Desde el pasado martes 30 de mayo y hasta el 19 de julio se abre oficialmente el periodo para ejercer el derecho a voto por correo, que conviene explicar porque existen muchas dudas al respecto. El procedimiento para votar por correo contará con diferentes pasos. En primer lugar, los solicitantes tendrán hasta el 13 de julio de plazo máximo para poder solicitar el voto por correo. Esta solicitud llegará a partir del 3 de julio a los hogares españoles y todos los ciudadanos tendrán hasta el 19 de julio, tres días antes de las elecciones, para ejercer su derecho, como indica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Se recuerda a las personas que soliciten este servicio que la documentación la recibirán en la dirección que indiquen y no tiene por qué coincidir con la del DNI, ya que en esas fechas muchos españoles estarán de vacaciones. También muchos se preguntarán qué ocurre si te citan para una mesa electoral. Este sorteo y designación no se sabrá hasta la primera semana de julio. Los ciudadanos tendrán a partir de ahí una semana para presentar alegaciones, pero contando con que existen muchos matices en este aspecto, en líneas generales, el ciudadano tiene la obligación de acudir, aunque tenga programadas y pagadas las vacaciones. Las posibles devoluciones dependerán de las empresas contratadas y de los servicios pagados.